Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, les damos la bienvenida a una charla más de Ratones de Biblioteca, que es el programa que hemos elaborado para compartir con ustedes algunos conocimientos emanados a partir del estudio de los acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México. En esta ocasión, nuestro invitado es el maestro Alberto Partida, quien es el jefe del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, y él está en esta ocasión con nosotros para hablarnos acerca de un tema fascinante, que es la Biblioteca de Lucas Alamán. Maestro Partida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bien, entonces, pues le doy la palabra, le escuchamos qué nos tiene que contar acerca de este fascinante personaje y de su biblioteca. Le escuchamos, maestro. Bueno, para empezar, agradecer nuevamente, como siempre, la invitación y pues al público, al auditorio, igualmente por su paciencia y por el interés que pueda escuchar que tengamos que decirle alrededor de esta biblioteca. En principio quisiera comenzar con una afirmación. En la invitación que hizo Anita Romero al final de la intervención anterior de Ratones de Biblioteca, comentaba ella que la Biblioteca de Lucas Alamán está en la Biblioteca Nacional, todo no es así. En realidad, esta biblioteca es una biblioteca que luego de la muerte de su propietario, y supongo que asociado al hecho de la mala fortuna que atravesaba por esos momentos la familia, que de hecho no sé si hayan tenido que vender la casa, pero bueno, la biblioteca se dispersó. Y el inventario de la biblioteca lo hizo uno de los Rodríguez Galván, que tenía su cajón de librería en el mercado del Parián. Fue él el responsable de hacer esta, Antonio Rodríguez Galván, el responsable de hacer el inventario de esta biblioteca. En ese sentido, bueno, conocen este tipo de inventarios como inventarios post-mundo, que son los que se elaboran para dar lugar a los juicios. Entonces, esta biblioteca, digo yo, tiene noticias, no se tiene noticias de una conservación integral. De hecho, todos los papeles de Alamán pasaron por varias etapas. Valadez, en su libro, nos habla acerca de algunos de estos papeles que llegaron a poder de Noriega. Y bueno, actualmente el artigo de Lucas Alamán se encuentra en la coalición latinoamericana Nettie Lee Benson en la Universidad de Texas. Pero digo, la biblioteca se dispersó. La Biblioteca Nacional tiene tres libros de Lucas Alamán en su acervo. Tres libros que pueden identificarse por una estampa que fue colocada por el librero, que fue uno de los responsables de su venta. Libros que todavía en el siglo, principios del siglo XX, seguían circulando. No olviden la presentación. Es un libro de Suchet, Las Memorias de América de Suchet. Y tiene un ex libris, perdón, una etiqueta pegada en la contratapa, que dice de la biblioteca de Lucas Alamán. Bueno, tengo mis dudas respecto a algunos de estos libros, porque hay otro ejemplar que perteneció, según esto, también al mismo Lucas Alamán. Y sin embargo, es un libro que no aparece en su inventario. Entonces, eso me hace, me ha despertado la duda. En particular se llama, el libro es la teórica y práctica del comercio y de la marina, de Jerónimo Ostaris. Es un libro que tenemos en la Biblioteca Nacional y que igualmente tiene una estampa adosada en la contratapa, sin embargo, no aparece en el inventario. Entonces, eso me ha hecho pensar que probablemente en algún momento, o bien hubo algunos libros que no entraron al inventario, o bien también por un ingenio del librero, haya colocado estampas en otros ejemplares para darle cierto prestigio y quizá elevar un poco el valor de venta de la obra. No lo sé, es un especulador. Pero bueno, realmente les decía, uno, la Biblioteca de Alamán no está en la Biblioteca Nacional. Dos, es una biblioteca que, como otras bibliotecas que he trabajado, podemos llamar una biblioteca vicaria, como las he llamado. En una presentación anterior, cuando hablaba de bibliotecas personales, me refería a este término y por qué decidí utilizarlo. Y el hecho de que se haya dispersado no es óbvio, para que nosotros actualmente tengamos la posibilidad de conocer el contenido de esta biblioteca e incluso, a través de todos los recursos digitales que existen actualmente, podamos contar con la posibilidad de tener acceso directo a ellos, a través de los enlaces de las distintas plataformas que en la red existen, en donde se han digitalizado la mayor parte de los libros del siglo XIX y hacia atrás, he calculado, lo mencioné en aquella ocasión, he calculado, de acuerdo con las bibliotecas que he trabajado, en aproximadamente un porcentaje, arriba del 90% de ediciones que se encuentran ya digitalizadas. Evidentemente estamos hablando de ediciones europeas, particularmente de ediciones francesas, alemanas, italianas, españolas, que son, digamos, portuguesas incluso, que son en donde más activamente se ha trabajado en la digitalización de estos recursos. Esos porcentajes disminuyen considerablemente cuando se trata de obras latinoamericanas, o bien de Filipinas o de otros lugares del mundo, de libros que circulaban en aquella época con cierta frecuencia. Entonces, eso nos da un recurso muy, muy importante, porque el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es entonces el de recabar, a partir de estos documentos originales, en este caso el testamento, todos los elementos que nos permitan en un momento dado identificar esas obras. Esta biblioteca de Alamán es muy conocida, en la medida en que con cierta facilidad, digamos, en su momento circuló el inventario. Lo menciona Valadez en su libro de 1937, sobre Alamán, estadista e historiador. Lo menciona González Navarro en su tesis de maestría en el 48, perdón, en el pensamiento político de Alamán, creo. Y bueno, después, con mayor profusión, últimamente sé que se han hecho algunos trabajos en torno a la biblioteca de Alamán. Van Jong, en su último libro que acaba de publicar, que me ha tomado tiempo de leer, que publicó el versículo de él, también le di un pequeño capítulo a la biblioteca de Alamán. Entonces, esta es una biblioteca que ha sido, que es conocida, digamos, y el reto mío, con esta biblioteca, al igual que con las otras 10 o 12 bibliotecas que he trabajado, las he trabajado con una metodología que poco a poco se ha ido, digamos, que puliendo. En realidad, detrás de esta metodología no hay más que tal hacha. Es un trabajo que implica una lectura atenta, una transcripción de documento, una paciencia para tratar de encontrar las obras a las que se refiere, el inventario, que únicamente de elementos muy vagos. Y después de eso, bueno, pues fijar, a través de la búsqueda de todos los recursos que existen en la red, o bien de catálogos impresos, identificar la obra a la que se refiere esa vaga, descripción que se hace en el inventario. La Biblioteca de Alamán, en realidad, es una biblioteca muy difícil de trabajar. Creo que las bibliotecas que he trabajado es la más difícil, precisamente por el hecho de ser tan escueta la información. Y bueno, no menos el hecho de que la letra de, supongo que no era la de Antonio Rodríguez Galván, sino que seguramente debe haber sido la de algún ayudante. Su grafía es un poco difícil, y eso hace, sobre todo en los títulos, por ejemplo, en alemán o en italiano, hace que la identificación sea difícil. Con respecto a la metodología, decía yo, es decir, estas cuestiones no solamente vaya a esta parte, digamos, del ejercicio caligráfico, no quiero decir paleográfico, porque propiamente no es paleográfico, es una letra del siglo XVIII. Entonces, bueno, ahí hay un primer elemento, digamos, de acceso al texto, y de identificación, y de fijación de ese texto. Pero luego vienen otras complicaciones. La Biblioteca de Alamán es una biblioteca interesante. Decir yo, primero, es una biblioteca muy difícil, la más difícil que he trabajado. Después, es una biblioteca interesante también, por otros hechos, entre los cuales estriba, por ejemplo, el hecho de que es una biblioteca que está constituida por una red que para las bibliotecas que he trabajado es singular. Es una biblioteca familiar, por así decirlo. Creo que ya lo mencionaba yo en la intervención anterior, la de bibliotecas personales. Es una biblioteca que no solamente está formada por el propietario, y digamos, con fines estrictamente de orden formativo, o informativo. Lo que además es una biblioteca que destina buena parte de su composición a la misión pedagógica que él se echa a cuestas. Él educa a sus hijos, resume de ello en su autobiografía, en este bosquejo que hizo de autobiografía que no se publicó en su tiempo, claro. Y ahí él dice que él educa a sus hijos. Y los educa en una línea pedagógica sumamente interesante, sin duda muy vinculada a la que él mismo en sus orígenes pudo haber tenido. Él estudia en Guanajuato primero, después en la Ciudad de México. Estudia no propiamente en escuelas, digamos, formales. La época tampoco era propicia para ello. Pero la cercanía que tiene la familia con la pedagogía jesuítica, sin duda le impone una marca que él mismo va a prolongar en sus hijos. Una formación clásica de base. Les enseña latín, les enseña griego. Él mismo aprende francés muy temprano. Latín, ya a los 12, 14 años, es destacado en la traducción. Y cuando llega a la Ciudad de México, estudia, lo menciona por ahí, Valadez, ahora no recuerdo con precisión el dato, pero menciona que hay un personaje relevante en el centro de la ciudad, donde él vivía también. Junto con hijos de libreros, el personaje que era librero, aprende francés. Todo este dominio de los idiomas le va a permitir realizar ese maravilloso viaje que le toca, un viaje muy dieciochoesco, el famoso Bildung Heise, toda esta tradición europea que existe de hacer el viaje a Italia. En este caso de hacer un recorrido por Europa, es un recorrido formativo, sin duda, que empieza en España de la mano de Antonio Pons, ese famoso libro sobre España, que me parece que son 12 o 13 tomos, en donde Antonio Pons hace una descripción a finales del siglo XVIII del paisaje español, de las ciudades españolas. Y con ese libro en la mano, Alamán recorre España primero, pero después hace un periplo mucho más amplio. Viaja por Italia también, está en Roma, aunque la parte, digamos, artística deja su impronta. Según Valadez, los intereses de Alamán ya entonces están muy bien perfilados. Es un individuo que está interesado, muy interesado por el estudio de la ciencia. Y eso lo lleva a París, ese dominio de los idiomas que yo decía, le permite entrar rápidamente en contacto con algunos de los personajes de la época, de los personajes más relevantes de la época. Pensemos que estamos en pleno momento de la restauración en Francia. Y después su viaje continúa por Sajonia. Ese era el verdadero interés de Alamán. Él estaba muy interesado por el estudio de la minería, de la mineralogía. Había estudiado ya en el colegio de minería entre 12 y 14. Una época también bastante conflictiva para el colegio, como lo fue también para la universidad. En plenos inicios de la guerra de independencia, en donde este tipo de edificaciones, de instituciones, sirvieron para caballerizas y para almacenes del ejército. O de los ejércitos que se formaban para combatir a los insurgentes. Pero a pesar de eso, bueno. Y bueno, ahí conoce a profesores como Antonio del Río, por ejemplo. Y le entra en contacto con la obra de Jaoui, por ejemplo, a quien va a conocer en Francia. En Francia también va a conocer a Auguste Piram Candor, que es el gran botánico. Y los intereses de Alamán son múltiples en todos estos espacios. La minería, la botánica, la agricultura, el cultivo de la seda. Todo aquello que tuviera que ver con actividades económicas vinculadas con la industria. Aunque para él, sin duda, el papel fundamental o el rol central del despegue económico o de la economía es la minería. Todavía con un pensamiento muy dentro de una larga tradición épica que precisamente en este momento es más que cuestionada. Después vendrán otras lecturas y otras realidades. Por ejemplo, la lectura de Sey, de Jean-Baptiste Sey, o de Smith, o de otros economistas que en la tradición económica se les conoce como los clásicos. Pero eso será, digo, posterior. En medio de todo esto, una vez que regresa a México, después de haber entrado en contacto con el nombre de este personaje, ahora me viene, que es muy importante en su estancia en Europa. A través de él entra en contacto con muchas de estas personalidades y con él mismo adquiere una muy importante cantidad de libros que trae a México. Regresa a México después de seis años en 1820 y muy rápido es convocado para ir a las Cortes representando a Guanajuato. Eso sucederá entre 1820 y 1821, precisamente en el momento más álgido de este proceso de emancipación y que le va a representar toda una serie de problemáticas, entre otras, el hacerse cargo de las dificultades que los representantes americanos tienen dentro de las Cortes que si bien son incorporados, son más que, no precisamente ninguneados, pero sí puestos al margen hasta que ellos mismos elevan la voz y junto con todo el grupo de miembros de los países americanos, elevan la voz y entre otras cosas, por ejemplo, Armand presenta mociones y consigue que se conviertan en ley para el mejoramiento de la minería, aboliendo, por ejemplo, todos esos viejos, viejas cargas que pesaban sobre la minería para agilizar y buscar el establecimiento de un impuesto único, lo cual él tiene confianza en que va a generar una importante, va a tener repercusiones importantes en el campo de la minería. Del mismo modo, él una vez que terminan su papel en las Cortes, se lanza rápidamente a hacer otro recorrido por Europa y empieza en Francia y luego se dirige Inglaterra con la idea de buscar créditos refaccionarios y la formación de compañías mineras para poder sacar del grave estancamiento en el que había caído la minería luego de la guerra de independencia. Ese es, digamos, un pasaje importante es que hay que recordar para ir apreciando cuál es, digamos, el papel que la biblioteca va a tener. Porque yo decía hace rato, es decir, no es una biblioteca con la que tradicionalmente podamos identificar los puros intereses intelectuales, sino que, decía, es una biblioteca familiar en el que están, por un lado, todos estos aspectos pedagógicos, la misión que él asume para educar a sus hijos, pero también todos estos vastos intereses que el propio Alamán tiene en cuanto a sus actividades empresariales y económicas, primero. Pero luego, cuando tiene toda su carrera dentro de la administración pública, que es un poco accidentada, después un alejamiento y después un retorno y finalmente un último acercamiento en la época de Santa Ana, que cae unos cuantos meses, que es un periodo de un par de años en el ayuntamiento de Santa Ana, que ya los problemas menos de su muerte. Él murió el 2 de junio de 1853, es decir, en estos días estamos conmemorando 168 años, 168 años de su muerte. Entonces, no, 158 años de su muerte. Entonces, este juego complejo, ¿no?, los intereses, nos hace ver, en el caso de la Biblioteca de Alamán, la importancia que tiene ese contexto en el que se desenvuelve su vida, no solamente su vida personal, sino además su vida pública. Porque cuando uno estudia las bibliotecas personales, a veces se tiende, digamos, a aislar al personaje del mundo. Creo que eso a veces, digamos, no representa mayor, no genera mayor problemática para la comprensión del personaje, pero en el caso de Alamán es tal la red que teje en sus intereses por la realidad del mundo contemporáneo a él, es, genera una serie de cuestiones realmente apasionantes. Voy a decir exagerante que prácticamente cada título contiene o refleja ese complejo mundo, pero como conjunto sí, son sumamente reveladores. ¿A qué me refiero? Bueno, a fines del siglo XVIII para empezar, en el caso mexicano, en el caso nuevo hispano, pues va a representar todo este proceso conflictivo que vivirá el Estado en su relación con la Iglesia. La consolidación de vales reales, la expulsión de los jesuitas, el proceso imprimatorio, la violencia revolucionaria que él dejaba emplasmada en su historia de México. Pero en Europa no se viven menos conflictos, no solamente la revolución, ya lo señalaba yo, la restauración, para mí, la restauración es una cuestión que creo que valdría la pena profundizar en su estudio porque las bibliotecas que he revisado del siglo XIX tienen una muy importante vinculación con muchos de los personajes que están vinculados a ese proceso. En el caso de la biblioteca de Alamán, bueno, pues ahí están Cousin y Guizó para empezar. Está Varante, no está, por ejemplo, Roger Collard, pero bueno, a través de Cousin podemos, digamos, ver todo ese reflejo de la importancia que tiene Cousin. Bueno, luego vienen todos estos procesos de 1830, el 48, las conmemoraciones, toda la parte, digamos, que corresponde a los aniversarios de Cortés y las repercusiones que tiene en el mundo hispanoamericano, la invasión norteamericana en el 48, es decir, es una época sobre la que sí siempre señalamos una época conflictiva, pero no solamente para la política y para la realidad histórica del país, sino en general el mundo está siendo sacudido por eso que Hossmann llama la era de las revoluciones y todo eso queda, insisto, bien plasmado en la biblioteca de Alamán. Entonces, bueno, si uno hace un ejercicio, digamos, de recorrido por la biblioteca de él o incluso la presentación del propio inventario es sumamente reveladora porque es una biblioteca digamos, en la que se aprecia el ejercicio del personaje por tener un cierto orden dentro de sus libros sin llegar al orden excesivo, pero también es una biblioteca que refleja bien que está siendo constantemente movida, es decir, está siendo consultada con frecuencia si hubiera más tiempo en realidad esto es un adelanto digamos de lo que quizá en un futuro mediato pueda convertirse en un estudio más grande por mi parte pero las condiciones de arreglo de la biblioteca también pueden ser muy reveladoras acerca de todos esos momentos que va viviendo Alamán en su vida sobre todo con posterioridad a este primer momento que le señalaba de su presencia en las cortes y después en su primera estancia en el gobierno mexicano en la Secretaría de Relaciones Intersectorales del cual bueno resumir digamos este periodo que sin duda haya tocado muy bien mi querido amigo Edwin Rojas que él es el digamos el nuestro alamanista ahí en el instituto pero que bueno podríamos resumir insisto en esa primera década en lo que Valadez y otros han llamado así el gran forjador de instituciones sin duda que lo es alamán desde su estancia ahí en la Secretaría en el Ministerio de Relaciones Interes Exteriores todos sus proyectos educativos todos sus proyectos de fomento a la industria todos sus proyectos pedagógicos todos estos proyectos financieros son en su discurso en los informes en las memorias que presenta son reveladoras de una profunda agudeza intelectual y de un conocimiento muy amplio no solamente de la realidad del país más allá de las ilusiones y que va a dejar también su impronta en las posteriores generaciones para mí queda muy claro que si hay un interés por la historia y por la diplomacia en la fragua creo que hay mucho de alamán si hay un interés súper acentuado por parte de Prieto más allá de las de las ilusiones de la cornucopia ese es precisamente el interés por el estudio de la hacienda pública y de la economía y eso es lo que va a dejar su impronta también digo en el Prieto ya mayor cerca de los 50 años Alamán nació en 1792 lo conoció por ahí por los años 40 era un Prieto relativamente joven Prieto nació en 17 así es que por esa época debió haber andado sobre los 25 o 30 años de edad y y tuvo cercanía con él lo cual nos revela también otro aspecto interesante ese desprecio que en muchos juicios se han hecho que ya pesaban sobre alamán entre sus contemporáneos y que todavía hoy siguen suscitando si uno lee las últimas publicaciones hechas que giran sobre alamán hay un pasaje obligado que dice alamán no fue el monstruo que se dijo que era es necesario hacer una revisión histórica González Navarro lo dice hace 60 años lo dice Valadez hace 80 años lo dijeron sus contemporáneos parece ser que alamán cargó con la mala suerte de ser poco simpático muy probablemente quizá precisamente por esa gran capacidad intelectual que lo que lo que lo caracterizaba y todavía bueno pues hoy escuchamos los discursos de la 4T en torno a la satanización de un personaje como alamán que sería como el gran representante del conservadurismo bueno entre historiadores todo este tipo de cosas que no necesitan justificación y creo que tampoco le haríamos no tendríamos ninguna necesidad de reivindicar la figura de alamán puesto que él mismo con su acción y él mismo con su trabajo y él mismo con todo lo que dejó no necesita digamos que que lo ayudemos a adquirir el espacio que dentro de las figuras históricas de este país ocupa es el gran político de la primera mitad del siglo XIX sin duda alguna un político un estadista que está a la altura de los estadistas europeos de la época se le comparaba con Polignac se le comparó con Metternich y bueno más allá de las comparaciones es claro que alamán estuvo en su tiempo y es cierto que como todo individuo cometió algunos errores si esa parte de su de la acusación que giró de las sospechas que giraron después de la de fusilamiento de Guerrero pues lo lo marcó de por vida pero bueno dejemos eso hablado entonces decía la biblioteca de alamán en la casa en la que se toma el inventario una casa que estaba en la ribera de San Cosme prácticamente un palacio una construcción fantástica que tenía no solamente sus jardines y además tenía huerta yo pensaba hace algunos años que esa casa de algún modo obedecía a un diseño de alamán y que reflejaba también esa pasión esos intereses por la botánica pero no al parecer la casa había sido de su suegra de la mamá de Narcisa Castrillo su mujer y era una casa muy muy grande en donde había solo en el jardín aproximadamente unos 125 árboles brutales y en la huerta más de 350 aparte de otros tipos de otro tipo de árboles y otro tipo de plantas que seguramente dieron solás y dieron bastante espacio para la meditación de este alamán que según Prieto decía paseaba en su jardín con su sombrero de paja de alas anchas y con un bastón grueso y meditando y preparándose para el trabajo trabajo que asumía desde muy temprano por la mañana y que se interrumpía a las 12 del día para tomar los alimentos ¿no? y será una disciplina muy 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 rígida que se refleja por ahí en alguno de estos libros que están en su biblioteca ¿no? que en su momento me pareció que eran pues una cosa déjenme ver a ver si lo encuentro ensayo sobre el empleo del tiempo o método que tiene por objeto organizar el empleo del tiempo primero primer el primer elemento dice primer forma de ser feliz destinada especialmente al uso de los jóvenes de entre 15 a 25 años y el autor es Julián miembro de la Legión de Honor es la edición que encontré la segunda de 1810 muy probablemente él mismo lo haya leído y eso le haya servido para organizar su tiempo y su vida la biblioteca de Aramán decía yo ahí en su casa en la ribera de San Cosme estaba organizada en 13 estantes básicamente y otras áreas en donde fueron compilados o recogidos más libros esa el primer estante tiene básicamente diccionarios ¿no? y gramáticas lamentablemente no les puedo hacer la presentación del Excel que tengo aquí en mi pantalla no les puedo compartir pero en esta en este trabajo que yo hago con las bibliotecas una vez que hago la transcripción y que he fijado los registros de cada una de esas ediciones les decía yo entonces busco ediciones en la red y eso me sirve para completar en el caso de que no en los catálogos no aparezca la información completa sobre todo por el hecho de que en los catálogos normalmente suele sobrevivir los elementos fundamentales pero yo lo que hago es transcribir las portadas completas entonces en esta primera parte de la biblioteca les decía que está compuesta por diccionarios pues pueden encontrar prácticamente en todos los idiomas las gramáticas griegas la gramática general y razonada de Poyal la famosísima de Arnault la gramática completa greco-latina y castellana de Juan González de Valdés el arte de traducir el idioma francés de Antonio de Capmani diccionarios de alemán de España de 1823 en dos tomos el diccionario de la lengua inglesa de Samuel Johnson la biografía de los contemporáneos esta obra en 20 volúmenes que también era muy común en las bibliotecas de la época lo cual también daría pie aquí una nota al pie daría abriría la necesidad de leer con mucha atención el Brunet esta obra célebre de Jacques Charles Brunet cuya primera edición apareció por ahí de 1814 se llama diccionario de los amantes de los libros algo así es un libro que va a circular con mucha profusión en el siglo XIX que tendrá varias ediciones y que estaba en las bibliotecas de José María Iglesias o en la de Joaquín Garcicado Alceta por ejemplo aparte de la de Alamán en la del mismo La Fragua también estaba es una obra muy común entonces la altura del Brunet quizá nos arrojaría luces acerca de después digamos las recomendaciones para formar una biblioteca quizá no en esta parte de los diccionarios el comentario no lo hago precisamente por eso pero sí en la parte por ejemplo de la historia de México en la historia de América en la historia universal otras cosas que se pueden encontrar en este primer estante por ejemplo para nosotros muy importante el libro de Gabriel Peñó el diccionario biográfico y bibliográfico portativo de los personajes ilustres Peñó había publicado yo para entonces todas estas obras sobre bibliología y bibliografía que son los primeros pasos que va a seguir esta disciplina de los estudios del libro el diccionario histórico historia de todos los hombres de talento esa es una publicación de 1786 la enciclopedia americana el diccionario portátil de los concilios biografía Thomas Jones la biografía de los hombres contemporáneos industriales consejeros de estado artistas tal 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 de Germán Sarrú publicado entre 1835 y 41 no sé más diccionarios biográficos el de doctrina cristiana bueno se empiezan a mezclar ahí algunas cosas básicamente los diccionarios serían todo esto decía yo es una biblioteca abierta de nada o no y seguramente algunos huecos o algunos libros que eran empleados o con cierta regularidad iban colocados pues fuera de su lugar digamos y es interesante porque la última parte de este de este estante por ejemplo están la doctrina cristiana de de Agustín de San Agustín el epistolarium de San Francisco Javier y el libro de Empis el de la imitación de Cristo que también nos revela otro de los rasgos que también van a ser muy censurados como si fuera una cosa prohibida pero el hombre es un hombre profundamente religioso en la descripción de los hábitos de caza tenía dentro de caza un confesor y deneció los alimentos a cada vez yo no soy católico o por lo menos no lo soy practicante pero tampoco me horroriza una práctica tan común en el México de entonces y en el actual no veo donde esté el mal de que Alamán haya sido profundamente religioso y que a partir de ahí se le acuse digamos de ser alguien que estaba vinculado volteado al paso lo cual no era cierto ¿no? en el segundo estante aparece una importante proporción de todos estos libros que se presentan en la biblioteca de Alamán que son los clásicos grecolatinos que insisto me parece que están muy asociados no solamente a sus intereses personales sino a esa formación de los hijos ¿no? pero no solamente son textos digamos estas fabulosas trabajos de traducción formación de cuestiones que van a ser por ejemplo de Lallin en Francia a partir de 1821 o 22 sino también las de este hombre Nicolás Lemaire que va a ser una colección de clásicos grecolatinos a partir de por ahí del año 1814 ¿no? impulsado por el propio emperador por Napoleón y es una colección fantástica entonces en este estante van a poder encontrar todos estos materiales por ejemplo digo no solamente estas traducciones sino también otros que tienen alrededor de la historia y de la geografía del mundo antiguo el atlas de la geografía antigua de Samuel Butler estoy en algunos casos traduzco y en algunos casos leo el título tal como está ¿no? las tragedias ¿estó para ti? sí perdón elaboró una presentación para nosotros ¿le gustaría que la integremos ya? si quieren nada más rápidamente quiero unos 10 minutos nada más mencionar algunos de los títulos para después poner en la presentación se ven algunas portadas excelente sí gracias las tragedias de Esquilo los dramas también de Esquilo la filosofía de Platón con traducción al griego perdón con traducción al francés de Enrique Estefani la política de Aristóteles la poética prácticamente toda la obra de Aristóteles las cuestiones mecánicas el libro de Mirabilis Auscultation el de Animalibus el de Clado de Eliano varia historia y fragmenta de Eliano de Natura Animalium el Testamento el Viejo Testamento en griego de Dionisio de Alicarnaso la arqueología romana la descripción de Grecia de Pausanias el Manual de Pícteto de la naturaleza de los hombres en griego y en latín de Nemesio de Nicandro que lo pone el de Bestiaro en Buenenis es decir esta obra tan importante de Nicandro médico que después su obra será reformulada en la época bizantina y que es sumamente reveladora también de todos esos intereses de Alamán el de Benenis en Potu que decía yo fue después reciclada digamos en el mundo bizantino los que otras cosas la biblioteca de Apolodoro en dos ediciones distintas Alcifrón el Geoponicorum que es mucho muy interesante porque es el primer libro de una de las primeras obras sobre agricultura que después copiarán otros otros latinos de la época la Geopónica de Cassiano Vaso y que está vinculado a los intereses sobre la es decir con esto quiero decir no solamente está interesado digamos en los clásicos grecolatinos con los cuales habitualmente identificamos digamos esos intereses humanistas de cuestiones literarias poéticas dramáticas no sino libros que tratan sobre medicina como ya lo vimos en el caso de Aristóteles el de animal y vos y demás sobre cuestiones vinculadas a la agricultura a los animales a las cuestiones médicas y demás la historia abreviada de literatura griega de Schoel también en DL está el repertorio de literatura antigua está Cicerón completo en varias ediciones el de oratore el medicus la historia filosófica antigua está en Claudio Nepote con la vida de los emperadores Beleio Patérculo prácticamente todo Seneca Propercio los Cármina el Valerio Flaco el Fluminibus de Fluminibus de Vivius Secuester Cuinto Sereno Samoniki de Meirichina Prequepta Saludérrima está Virgilio la obra completa la clauy soratiana de Johan Heinrich Ernesti el satiricón de Petroneo los Cármina también de Ciodo los de Homero las fábulas de Eurípides las comedias de Aristófanes Diodoro Ciculo con su biblioteca histórica Tucídides la historia del Peloponeso la guerra del Peloponeso la obra de Luciano de Samosata los escritos más importantes de Genofonte todos esos en ediciones Madrid Valencia Italia perdón París está la Biblia de Esquío en esta parte los 10 volúmenes la Colectio Pisaurensis de los poemas cantos y fragmentos latinos de entre los cristianos de Pascuale Amati en una edición de 1766 está Vitruvio está el Astronomicon de Manilio la obra de Flavio Josefo de Apoleyo la obra filosófica el Marcus Aquius Plantus en alemán la Tainis on Deutsch dice está la obra de Sexto Rufo el de Regionibus no sé estamos hablando de una biblioteca que en ese primer estante tiene aproximadamente unas cerca de 200 referencias es decir aproximadamente unos 400 volúmenes que tratan sobre sobre cuestiones de clásicos ¿no? el Alexandria Bax Alejandro el Jurisperit Neapolitene el Genialium Hierum en seis libros las fábulas de Flavio Aviani en estas ediciones alemanas también Leipzig Nuremberg Rotterdam obviamente la obra de Plinio los poemas latinos escogidos y comentados para uso del seminario de educandos de la ciudad de Valencia por Tomás Martínez la analecta helénica esona es decir la colectania greca minora para uso de los jóvenes en una edición de Cambridge de 1821 en el estante en el estante eso es en los primeros estantes ¿no? en el estante tercero luego de todas estas obras viene específicamente la colección de clásicos grecolatinos que ya mencionaba de Nicolás Lemer que fueron publicados en París a partir de aproximadamente 1820 y después se hicieron segundas y terceras ediciones y bueno pues ahí otra vez vuelven a aparecer todo el repertorio Plinio Quintiliano Plauto Terencio Virgilio eso aumenta casi digamos esta primera parte de la que estaría comprendiendo entre diccionarios y demás en los primeros 500 600 volúmenes después viene en el estante cuarto lo que bueno aquí englobo en ese orden desorden del que hablaba la historia universal la historia de Europa y bueno pues aquí está buena parte de lo que ya comentaba hace rato de todo este mundo en el que vive Alamán y para el cual está con los ojos abiertos es muy receptivo la historia crítica de la república romana de Pierre Charles Levesque la historia de las repúblicas italianas de Sismondi la historia de la república de Venecia de Daru la historia de Italia de Francesco en una edición de Milán de 1803 la vida y pontificado de 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 William Roscoe la Italia Liberata de Giovanni Giorgio Tricino el primer impreso del conde Orlando de Ludovico Dolce la historia de la literatura italiana del cabaliere Abate Girolamo Tiraboski la obra de Giorgio Vasari más cosas de Schoel la historia universal de Johannes Müller la historia universal también de Martínez del Romero una edición en Madrid del 42 de 1842 el compañero de la historia universal de Pierre Louis Anquetil el del origen de las leyes de Antoine Yves Gauquet las revoluciones de Constantinopla en 1807 y 8 de Antoine de Jusserot de Saint-Denis este libro seminal que será el curso de historia moderna de Guizot que imparten en la Sorbona que se publica originalmente en 1822 y que bueno no encontré la edición de entonces y tuve que poner una edición una reedición que se hizo y que se incorporó en la historia de los orígenes del gobierno representativo publicada por Didier en París en 1851 Dufault colección de constituciones ese libro es muy interesante y bueno todo lo es pero este particularmente porque reúne todas las constituciones existentes al momento y hace un análisis comparativo la obra de Mirabó la de Edward Gibbon de la historia de la declinación y caída del imperio romano la obra de Robertson aquí está la historia de Carlos V pero más adelante también aparece la historia de América a este particularmente cabe ponerle ahí una estrellita porque precisamente va a ser por la lectura de Robertson por la cual Alamán va a ser acusado y llevado a comparecer al tribunal de la inquisición poco antes de su salida de Europa por ahí de 1812 13 y va a ser precisamente ese hecho de censura brutal y del temor que va a padecer Alamán en su juventud frente al tribunal de la inquisición lo que le va a tener lo que lo va a llevar a tener una visión crítica de todos estos procesos de censura y de persecución por las ideas fue breve no acabó en prisión le devolvieron sus libros pero buen susto que se llevó seguramente el joven Lucas la obra de Muratori Los Anales de Italia más cosas de Plinio la biblioteca poética italiana de Butura en 30 volúmenes que también está presente en la biblioteca de La Fragua y en donde están bueno aquí está la poética italiana pero también está la de prosa juntos son 40 volúmenes en donde están todos los clásicos italianos de Petrarca Dante a los contemporáneos entonces es una obra que me parece que para quienes estudian literatura les puede revelar buena parte de las influencias de los lectores y de los intelectuales digamos mexicanos del siglo XIX está Macillón obviamente está Charles Lorrain el tratado de los estudios el libro de Jean-François de la Art el curso de literatura antigua y moderna está Tassel La Jerusalem de Libre la libertada pero en francés La Germania de Tácito también traducida al francés la obra de Varante que hace rato mencionaba la historia de los duques de Borgoña de la casa de Valois está la obra de David Hume la historia de Inglaterra que tengo para mí que es una obra muy importante en su proceso de reflexión sobre los procesos históricos la obra de Nérico de Stouch las obras escogidas la obra de Crevillón Pierre y Tomás Corneille la obra de Bortet Molière Boaló Virgilio John Milton El paraíso perdido la obra de Goldoni La racolta de Comer y Echelte la historia de Escocia de Robertson la obra también de Villemán la historia de Cromwell y los estudios de historia antigua y particularmente la de Grecia de Lebec el del varón Gerandot la historia compare de los sistemas de filosofía considerada relativa con respecto a los principios de los conocimientos humanos de Baili la historia de la astronomía la obra de Víctor Cousin que decía ya hace rato el curso de filosofía que según dice Valadez no sé si tuvo contacto con los libros pero dice que era claro que tenía una predilección particular por este autor Víctor Cousin que es fundamental no solamente para el caso de los mexicanos del 19 sino también para otros latinoamericanos como lo revela el estudio de la obra de Cousin en el mundo chileno Cousin era la cabeza más visible líder de lo que podemos llamar la filosofía oficial en Francia del siglo 19 y representa la corriente que se conoce como el eclecticismo que reúne a Kant a la escuela escocesa a Descartes él traduce a Descartes traduce a Platón en una sola propuesta de ahí viene el nombre según el estudio de la filosofía no puede parcializarse y cada una de las grandes corrientes filosóficas no representa sino un fragmento del pensamiento filosófico por lo tanto es necesario tener esta visión integral del idealismo del cartesianismo del sensualismo barate del sentido común de los escoceses para tener una visión integral y completa del conocimiento humano está también la traducción que hace Hussan de la obra de Wilhelm Tenemann el manual de historia de la filosofía producida en alemán la de Anderra que está presente en varias bibliotecas también del 19 mexicano está en la biblioteca nacional el espíritu de la historia una obra de filosofía de la historia fundamental para entender el pensamiento del 19 Jean de Joanville están los ensayos de Montaigne por supuesto pero bueno en todo el recorrido digamos también el interés es subrayar lo que ya he comentado en otras ocasiones y lo que está presente en la reflexión de muchos de quienes se dedican a la importancia que tiene el estudio de las bibliotecas porque resulta que muchos de estos autores que menciona uno Eduard Kivon no sé muchos de los que hemos mencionado ya con anterioridad podemos catalogarlos como los autores clásicos y por lo tanto las obras clásicas pero hay un conjunto muy amplio de autores cuya trascendencia quedó circunscrita a su época pero que son fundamentales entonces el estudio de estas bibliotecas lo que nos permite es comparar este complejo mundo digamos de la escritura que circula a través de los libros de la época todos conocemos hemos escuchado hablar de Jean-Baptiste pero no hemos oído de su padre de Luisey las consideraciones sobre la industria y la legislación por ejemplo una obra que sin duda era muy importante para Alamán en la edición de 1822 Thomas Erskine Blanco White Johannes von Müller Historia de Europa desde el principio de la revolución francesa de Archibald Allison bien entonces después de esta de este de este estante que trata sobre historia universal y demás viene el estante o vienen los estantes donde se abordará específicamente la no solamente cuestiones de en el en el estante sexto la historia de Francia la historia de la literatura en general y a partir del siguiente estante de genio del cepo está dedicado a las ciencias prácticas entonces hay libros de agricultura de botánica de mineralogía de medicina de experimentos de enciología vegetal y botánica de brisó los catecismos que van a ser tan importantes algunos impresos por Galván en México pero los más digamos los que tuvieron mayor circulación fueron los de Ackerman que fueron publicados entre 1824 y 1830 hay que recordar que los hijos de Alamance en ese momento en 1825 28 Gil y Juan Alamán y seguramente estos materiales les servirán para todo este proceso pedagógico están completos prácticamente los manuales Rore que son importantísimos también para toda esta cuestión de las artes está el de Gráfico de Física el de Gráfico el de Gráfico de Juegos de Sociedad de Óptica de Arquitectura de Educación Física el manual para los jóvenes el manual del tapicero de Flores Artificiales del relojero del pintor y escultor del tenedor de libros el de la construcción del diseño de cartas geográficas manual de meteorología de mecánica del mercader de papel del naturalista de la minería del carpintero del papelero de pesos y medidas del banquero del impresor del geógrafo del químico del encuadernador del grabador del que no prepara o hace medallas Juegos de Cálculo y Azar todos los manueles Roré que son más o menos también de la misma época entre 1820 y 1830 pero también está Benito Valls con sus obras de matemáticas José Mariano Vallejo el compañero de matemáticas puras y mixtas La Croix varias obras elementos de geografía ensayos sobre la enseñanza en general tratado elemental de cálculo y probabilidad ese es el estante 7 que digo no nada más tiene cuestiones de matemáticas elementos de química los tratados elementales de mineralogía de Bruchant el Berzelius con su nuevo sistema de mineralogía el ensayo de la teoría de las proporciones químicas el libro de René Juss-Aoui que ya mencionaba el Abate Aoui con sus estudios de cristalografía la nueva tarea de la formación de filones el arte destilador el perfumista la ciencia del cultivador americano el libro de Decandol el Regni Vegetabilis Sistema Naturale noticias sobre las plantas y de la flora francesa de Loaceler la cría la cría de gusanos de seda también y a partir del estante 8 la biblioteca en total está conformada por 13 estantes y algunas otras víctimas en el área libros y a partir del estante 8 9 y 10 esos están reservados para toda la parte de viajes y de historia española no solamente digamos todos estos aspectos que son digamos los más prominentes en los estudios históricos sino también están incorporados muchísimas cuestiones de historia literaria obras literarias totalmente dichas cuestiones de poética de retórica todas de autores españoles están los primeros 21 volúmenes de la biblioteca de autores españoles hay que recordar que esta obra se empieza a publicar a partir de 1846 y Alamán muere en 53 hasta 1853 se han publicado 27 volúmenes Alamán solamente tiene los primeros 21 no los menciona aquí no están desarrollados por lo tanto yo no los había puesto pero bueno tendré que incorporarlo también para hacer la sumatoria de manera más más fiel está la obra de Fernández de Navarrete la obra de Henri Ternot con Vance que será importantísima para los estudiosos de la época está presente también en la biblioteca de la fragua importante en copilación documental y también en sábios históricos que será este autor poco conocido Ternot con Pan Francesco Cancelleri con sus disertaciones epistolares bibliográficas investigaciones históricas de Cladera la obra de Antonio de Ulloa el derrotero de las Islas Antillas de las costas de Tierra Firme Breton de la Martiniere el viaje en Bélgica viaje en Inglaterra la obra de Reynal esta parte de todo en el este hoy llega prácticamente hasta el instante luego vienen en el nueve particularmente cosas de historia de México están todas las crónicas de las órdenes lo que se había publicado en la época hay también cuestiones manuscritas está la obra de Botturini la de Cabo la de Bustamante prácticamente completa con don Carlos María tenía particular relación la obra de Alegre que saben ustedes publicó también el propio Bustamante la obra de Luis Maneiro Zavala la historia de la relacienda de Carlos Glorias de Berétaro de Buen la obra de Agamara la de Edistain las ordenanzas de tierras y aguas publicadas por Mariano Galván Rivera la obra de Fasco de Lullar la obra también de Guía la memoria sobre la utilidad e influjo de la minería en el reino está también bueno los informes las instrucciones reservadas de Revilla Quijedo recuerden que toda la parte de las disertaciones y la historia de México que escribe Alamán pues son una profundización sobre todo esta importante recuperación de la historia del mundo colonial el compendio vendió los adelantamientos que pudiera lograr la real hacienda de su majestad de Josef Antonio Fabri la obra de Duflot de Mofraz los progresos de la astronomía y las ciencias náuticas en España el pigmalion americano de Vicente Rocafuerte de la cual no pude encontrar edición digital los juicios de residencia los libros de Vicente Filizola la obra de Prescott con la cual ustedes saben que tenía una gran cercanía a Prescott la obra de Clavijero la de Solís todo lo que uno podría esperar encontrar está aquí Gamboa Beleña Eguiara Yaguren Betancourt con su teatro americano la obra de Cayetano Cabrera Isidro Félix Espinosa la de Gutiérrez Dávila Memorias Históricas de la Congregación del Oratorio José García de la Concepción con la historia de Betlemítica Baltasar Medina Juan de Grijalva con la de los Agustinos Antonio de Rezal su historia del general de las Indias Occidentales Fernando Pizarro Barones Ilustres del Nuevo Mundo Francisco de Florencia Rerey Tordesillas Juan de Torquemada Salazar Yolarte García Carvallido y Zúñiga José Beristán de Sousa con la Biblioteca Hispanoamericana Cuestiones también toda la parte legislativa los actos del Congreso Constituyente mexicano los diarios del Congreso Constituyente la representación del Príncipe de Asturias Don Fernando ensayo para la materia médica mexicana el Diario Histórico del Último Viaje que hizo La Sal para descubrir la desembocadora del curso del Mississippi Noticias Estadísticas sobre Texas de Almonte A Letter to Members of the British Parliament que se publica en México en 1828 La Tarifa General de las Salonas Marítimas de la República Mexicana la obra de la Reinsart del Soconusco para a la mano hacer el primero que pondrá especial atención en la importancia que tenía Tehuantepec y la preocupación constante sobre todo después de todo este proceso tan difícil que será las incursiones de los colonos en Texas que van a acabar con la declaración de independencia de la separación de Texas en 1936 tenían a Alamán constantemente preocupado y esta preocupación la heredará otro de esos grandes figuras del 19 mexicano que será Manuela Reinsart el redactor mexicano todos los periódicos en los que colaboró el registro trimestre está también el libro de Juan Bautista Morales el gallo pitagórico hoy creo que me estoy pasando está está la marquesa perdón la condesa la francesa Serskin Calderón de la Barca Teodortis de Ayala con su México considerado como nación independiente la obra de Giacomo Beltrami el de Mexique colección de obras y opúsculos la parte del guadalupanismo es particularmente grande debe haber por lo menos unas 60 referencias sobre cuestiones religiosas y específicamente del guadalupanismo la aparición y demás y después esta parte se cierra después del estante 9 10 en el estante 11 todavía tenemos más cosas de historia y literatura española tienen varias ediciones por lo menos unas 5 ediciones distintas del Quijote la biblioteca selecta de literatura española de Pablo de Mendívil las obras dramáticas y líricas de Fernández de Moratín la obra de Salvador Bernúez de Castro los ensayos poéticos el Antonio Pérez secretario la barca la obra de Juan Díaz Renjifo el arte poética española las obras en prosa y verso de Salvador Jacinto Polo de Medina la historia de la vida de Marco Tullo Cicerón de Middleton más clásicos la obra de Capmani cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica política y militar el compendio cronológico histórico también de Capmani la obra de José Francisco de Isla Triunfo de Amor y Lealtad la obra de Cadalso Los Eduditos a la Violeta las noticias de los arquitectos de arquitectura de España de Yaguno es muy muy interesante insisto esta biblioteca la obra de Juan de Mena la de Garcilaso la de Camoes la de Juan Manuel perdón Manuel José Quintana la de Ercilla más ediciones del Quijote de Cervantes la obra de las noches lúgubres de Cadalso Gaspar Gaspar Gil Polo con la Diana enamorada Diego Hurtado de Mendoza Luis Vélez de Guevara Francisco Manuel de Mello Pedro Abelardo la correspondencia original de Abelardo y Eloisa el espíritu de Miguel de Cervantes o filosofía de este singular ingenio Antonio Solís la historia de la conquista de México la música de Tomás de Iriarte Juan Meléndez Valdés las poesías de Alberto Lista el atlante español la obra de Cervantes de Salazar la historia de la secretaria de la corte y gabinete de San Claude de Luis Goldsmith de Vicente Martínez Gómez el manual de comercio que coló ahí algo compendio histórico gráfico y genealógica de los soberanos de Europa de Trincado Liaño Terrenos es una biblioteca de un contemporáneo está la obra de José Joaquín de Mora por cierto también las leyendas españolas más obras de Isla las cartas de Juan de la Encina y el rebusco de las obras literarias Tirso de Molina Lope de Vega González Carvajal Sempera y Guarinos con la historia del lujo y de las leyes suntuarias de España el Baltasar Porreño Juan Agustín Seán Bermúdez la descripción de Sevilla de la cátedra de Sevilla el Granada de José Zorrilla hay una cantidad importante de obras de José Zorrilla y llama la atención también que una parte importante de la última sección de la biblioteca la que está fuera de la estantería tiene una cantidad importante de cuestiones vinculadas con la ópera y el teatro casi todos publicados después de 1840 que es la época en la que Alamán está también comprometido con con la necesidad de impulsar el teatro en México entonces prácticamente podemos decir que del estante 9 al estante 12 estarían comprendidas todas las obras o la mayor parte de las obras que cita y que seguramente utilizó para escribir tanto sus disertaciones como la historia de México y el último estante el 13 pues es un estante un poco complicado por eso yo decía me imagino que en esta parte es en donde se encuentran todas estas cosas que estaban cambiando constantemente de lugar de manera pues que podemos pensar que aproximadamente un 25% de su biblioteca estaría vinculada a su obra histórica política otro 25% estaría dedicado a los intereses literarios de cuestiones pedagógicas y literarias un 40% a la obra de los clásicos grecolatinos y clásicos franceses y un porcentaje menor a la parte del estudio de las cuestiones de orden digamos científico tengo tiempo Cuauhtémoc me puedes pasar las vistas esas las pasamos rápido porque ya nada más son portadas no escucho una disculpa claro que sí tenemos ya la presentación que elaboró para nosotros entonces la incorporaré y pasaremos de una diapositiva a otra siguiendo los señalamientos de usted entonces lo escuchamos mientras vemos la presentación que preparo para nosotros muy bien bien él decía entonces en el primer estante ustedes van a encontrar obras como estas que aparecen aquí reproducidas en realidad no es insisto decía yo las obras la biblioteca perdón de la mano no la tenemos en la biblioteca nacional pero tampoco la tenemos reunida pero sí tiene esta argucia de allegarnos las obras perdón municiones digitales de las obras originales aunque muy probablemente muy probablemente eso no lo señale en la parte metodológica muy probablemente no le escuchamos me parece que desactivó su micrófono necesitamos que haga clic de nuevo en activar y le podremos escuchar de nuevo tal vez apretó el botón por error en algún momento bueno perdimos por un momento el maestro Alberto Partida esperemos un momento más en lo que se reintegra a la transmisión mientras eso ocurre aprovecho para agradecer todos los saludos y felicitaciones que hemos estado recibiendo entonces muchísimas gracias a Penélope Orozco gracias a Pablo Herrera gracias a José Luis Guerrero también a Ramón Pacheco a Alejandro González gracias a Agar Rosario gracias también a las personas que están compartiéndonos sus preguntas y ya está de nueva cuenta con nosotros el maestro Partida maestro Partida ya está con nosotros creo que ya la escuchamos bueno aquí no me marca otra cosa le escuchamos a la perfección así es que continuamos con la presentación que elaboró para nosotros si entonces viene la primera diapositiva y les decía yo que una de las dificultades grandes que uno se encuentra cuando trabaja con este tipo de metodología es que mientras más popular es el autor más difícil resulta determinar cuál es la edición que estamos utilizando o que es la que aparece en el inventario mientras más popular sea el autor o la obra más difícil es encontrarlo es paradójico pero es así pueden si ustedes están buscando uno vídeo digamos por decir algo pueden encontrar incluso en un solo año tres ediciones distintas a veces los inventarios ayudan porque si bien no dan año o lugar de impresión dan el formato entonces uno tiene que entrar a los catálogos no de las bibliotecas digitales porque en las bibliotecas digitales no es muy común que se incorporen este tipo de elementos que aparecen en las fichas en las bibliografías tradicionales sino que únicamente refieren año y de edición y a veces no siempre las editoriales a veces la cantidad de páginas pero no más pero en cambio en los catálogos de las bibliotecas en los catálogos tradicionales uno encuentra los formatos entonces o le dan las medidas en centímetros o le dicen a uno el foto y el concepto de lo antiguo pues eso nos ayuda mucho si nos dice un octavo un cuarto entonces eso nos ayuda a discriminar porque aunque en un solo año como decía se pueden publicar tres ediciones distintas de Ovidio incluso en la misma ciudad esas ediciones tenían diferencias algunas eran las ediciones de lujo que podían ser ediciones en cuarto otras ediciones más populares en formatos más reducidos entonces bueno aquí les pongo algunos ejemplos de lo que pueden encontrar en ese primer instante que son el diccionario griego francés de Saurus Lingua e Graecae de Joseph Plans El Grado Salparnas una obra que circuló profusamente desde el siglo XVIII y la gramática completa grecolatina combinada en caracteres latinos de Juan Antonio González de Valdés la siguiente gracias en esta puse algunos ejemplos de los textos de historia general digamos que tenía ahí en su biblioteca el compendio de historia universal sobre todo lo pongo porque es uno de los libros que él menciona en su autobiografía uno de los pocos libros que hereda de su padre Juan Vicente está el ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores de Carlos III del reinado de Carlos III y está El viaje a España que ya mencionaba yo de Antonio Pons la que sigue por favor algunas obras de literatura el repertorio de literatura antigua o índice de los autores clásicos grecolatinos de Frédéric Schuell la historia de la literatura italiana del caballero del caballero Girolamo Tiraboschi las rimas de Petrarca en esta colección que les mencionaba de Butura este es el tomo primero pero publicadas en París por Lefebvre y una edición del Rey Loco de José Zorrilla que fue publicada en Madrid en 1847 la que sigue con respecto a la historia de España y América algunos ejemplos el viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente y de Humboldt la historia del levantamiento de la guerra y revolución de España que también me parece que valdría la pena profundizar en su lectura es una obra que originalmente apareció en tres volúmenes del conde de Toreno al conde de Toreno Alamán lo conocerá será uno también de los de los destacados miembros de las cortes españolas en su estancia ya en 1820-21 es un personaje que simpatizaba con las posiciones americanas a la hora de la hora se abre el conde de Toreno pero es un personaje que a más de eso a más de su presencia en las cortes y demás me parece que esta historia de levantamiento guerra y revolución de España puede considerarse yo lo creo así como un detonador para varias de las obras que en la época se escribirán en México sobre la historia de las revoluciones y particularmente de la historia de México de Alamán la colección de obras del venerable obispo de Chiapas en las casas ¿qué más? ¿qué más? la que sigue por favor cosas de historia universal la historia el espíritu de la historia que ya mencionaba de Anton Serrán no está la obra de Vico está la obra de Vico en la fragua y está en Miericelis pero no está en Alamán cosa que me llama la atención porque bueno Vico era un autor católico o muy digamos recuperado por los católicos de hecho la traducción al francés la primera traducción que se hace de Vico al francés es precisamente de un traductor que así se presenta como un pensador católico gente como el padre Agustín Rivera lo tendrá en particular devoción pero no está en Alamán me llama la atención está el manual de historia de la filosofía el de Cusán que ya les mencionaba la historia de los duques de Borgoña de Varante la historia de Inglaterra de David Hume son 13 volúmenes de esta obra adelante por favor aquí están los libros científicos algunos ejemplos el tratado de mineralogía del abate Agui el tratado de cristalografía del mismo abate el tratado de química de Tenard que sigue por favor aquí están los libros de medicina que les mencionaba déjenme ver un poquito más cerca para mí la obra de Samuniki de Mediquina Precepta Salverrima publicado en Leipzig el reino vegetal y el sistema natural de Piram de Candol el tratado de la educación del cultivo del gusano de seda y la obra que les mencionaba de Nicandro la Alexifármaca esta obra sobre los venenos él tendrá también otras obras acerca de los ofirios de las serpientes y demás animales venenosos el que sigue por favor aquí hay una gráfica me parece que no no es muy visible por las dimensiones que tiene entonces yo les diré que esta sería digamos una primera gráfica de materias hay otra gráfica de materias más adelante en la inmediata posterior pero en esta está desgranado digamos por disciplinas específicamente la que se lleva la mayor parte de la biblioteca es lo que tiene que ver con las cuestiones de literatura que tiene cerca de 500 libros entre clásicos grecolatinos y literatura en general obviamente los libros de historia un poco más de 350 los libros de religión un poco más de 100 los de viajes alrededor de 80 libros de gramática sobre unos 75 la filosofía también una proporción similar biografía y después viene la parte de ciencias con mineralogía y minería que tiene alrededor de unos 50 libros legislación y jurisprudencia con 40 los libros de política con 50 agricultura economía geografía artes y oficios física matemáticas periódicos y revistas botánica medicina química astronomía arquitectura comercio los diccionarios la bibliografía la historia natural zoología contabilidad memorias moral geología estadística arqueología y pedagogía todos ellos con cantidades inferiores a los 30 volúmenes los menores los de pedagogía que tienen únicamente tres libros la que sigue por favor en cuanto a esta parte la segunda de las materias las he agrupado la parte que denominé de letras que incluye literatura filosofía gramática bibliografía y otras tiene cerca de 700 volúmenes 684 los de historia biografía geografía y viajes 550 ciencias naturales 192 derecho economía y administración 188 religión 116 y libros que cuando hice este cuadro todavía no identificaba a plenitud son aproximadamente 92 muchos de ellos son obras que están manuscritas son cuadernos de apuntes entre ellos los célebres apuntes de su hermano de su hermanastro Juan Bautista Juan Bautista Areche de Reta un personaje singular también motivo de interés de varios historiadores en diversos momentos confesor muy cercano al emperador Iturbide pero que también desempeñó otras labores sumamente interesantes y él escribió un diario seguramente Edwin ya lo mencionó en su intervención un diario que cubre de 1811 hasta 1820 y que después continúa Alamán con estudios previos a 1811 para que le van a servir para hacer el pie de lo que después vendrá a constituir la historia de México pero no solamente está eso estaban también no sé si estén en el archivo no lo creo porque aquí aparecían reseñados en la biblioteca pero se supone que también estaban los papeles del duque de Monteleone la figura del duque de Monteleone en la vida de Alamán es sumamente relevante el duque de Monteleone fue el último era el último descendiente del marqués de Hernán Cortés y por lo tanto eso el hecho de que Alamán se haya hecho cargo de los asuntos jurídicos del duque lo llevó a ser el administrador durante muchos años y el principal defensor e impulsor del hospital de Jesús él fue quien ocultó los restos de Cortés que evitaron que fueran saqueados y destruido el pequeño monumento que ahí estaba los ocultó y gracias a él fue que se conservó esta reliquia digamos y bueno pero no solamente estaba ahí o está ahí la importancia de la relación que tiene con el duque de Monteleone evidentemente está también la figura de Cortés que será sumamente relevante en su explicación del proceso histórico mexicano sino también está vinculado a sus reflexiones acerca del tránsito de una sociedad a otra ocasionado por eventos revolucionarios esto es lo que en alguna ocasión comentaba yo con Edwin y que también está presente en la obra de Hume cómo se constituyen los distintos pueblos ya que no existe una pureza digamos ni racial ni cultural en el mundo y puesto que todas las culturas y todas las civilizaciones y todos los pueblos son resultado de las mezclas que surgen por razones digamos espontáneas si se puede decir así o bien por causas revolucionarias y entonces eso es lo que expresará Alamán en su defensa de los bienes del duque de Monteleone cuando los reclama en 1835 después de que habían sido incautados entre otros bueno pues el edificio que había sido del colegio de Santa María de todos los santos y el hospital de Jesús y otros bien bueno creo que aquí termino para no hacerlo más largo muchas gracias estás ahí cuando me dejaste solo no se preocupe estamos aquí con usted le damos las gracias por esta fascinante plática y hemos estado recibiendo varias preguntas así es que se las voy a compartir veamos tenemos Rafael Soldara nos pregunta lo siguiente nos dice buenas tardes ¿hay algún exlibris de la biblioteca de Lucas Alamán? ¿lo hay? no existe un exlibris de la biblioteca no yo les decía hace unos momentos que la biblioteca nacional tiene tres libros que fueron de Alamán déjame ver si mira vamos a hacer uso de la cámara ahí se alcanza a ver déjame ver ahí lo déjame ver si lo giro es que la computadora echa ahí está mira de la biblioteca ahí está se supone que bueno esta etiqueta fue colocada por el librero no creo que sea de Lucas Alamán o sea no creo que él haya puesto esto en su biblioteca yo me inclinaría más por pensar que fue el librero sabemos que a principios del siglo XX era Robredo el que tenía varios de los libros que habían sido de Alamán y que todavía seguían por ahí hablando o que ya lo podemos ceder es una hipótesis yo la verdad es que tendríamos que ver más libros habría que ir por ejemplo que no es mala idea verdad iba a hacer un viajecito por allá por Texas para ver si en la en la colección además de la colección propiamente dicha hayan comprado algunos libros no he visto en ningún catálogo que haya referencia a que se señale existencias de más libros que tengan esta etiqueta sería interesante pero bueno ya que lanza la pregunta Rafael este yo contestaré no lo sé pero tenemos esta evidencia probablemente si sea de Lucas ahora que lo estoy viendo así con más calma es tipografía de la época puede ser ¿no? pero tendríamos un ex libro bien bueno es un tema digno de ser investigado entonces la cuestión queda ahí y le comparto otra pregunta más que hemos recibido Mariola Alt nos comenta lo siguiente nos dice buenas tardes interesante tema y grata exposición su pregunta es ¿cómo fue el acercamiento de usted con la biblioteca? ¿usted llegó a ella? ¿ella llegó a usted? y bueno nos manda saludos desde el puerto de Veracruz saludos a Veracruz esa es la pregunta que le hace ¿qué respuesta nos tiene? pues mira yo creo lo primero que respondía sería el personaje mismo digamos que el primer el primer conocimiento como todo chiquillo de la primaria pues conoces a la más por los libros de historia pero en el caso de nosotros que que vivíamos ahí en el en el centro en la en la escuela en la Pablo Moreno ahí en Bolivia teníamos un compañero bueno no recuerdo si tenía un hermano mayor pero por lo menos uno creo que sí tenía un hermano mayor que estaba con mi hermana precisamente Pablo que estaba conmigo y además estaba su prima Patricia Patricia Alamán Patricia Vargas Alamán el Pablo era Pablo Alamán Vargas y yo comía a la vuelta de ahí de Bolivia donde vivía en la República de Argentina ahí comía en un lugar que todavía existe que se llama el peje y ahí iba a comer el abuelo de que seguramente debía haber sido como bisnieto de don Lucas Alamán entonces pues eso es impactante cuando ves en el libro de historia de la primaria ahí la imagen de Alamán de Lucas Alamán y luego ves al nieto bisnieto de carne viva y ves tan extraordinario parecido parece como si lo estuvieras viendo en vivo entonces eso pues te marca y luego bueno ya estando en la universidad pues uno de mis trabajos es ver sobre Esteban Antuñano uno de los de los más digamos conspicuos receptores de las teorías industrialistas de Alamán puso sus hábitas creo que era la colmena en Puebla si no mal recuerdo y bueno eso mantuvo digamos a lo largo de mi vida una cierta cercanía una cierta presencia de Alamán pero estando trabajando en el archivo general de la nación en labores digamos de orientador ahí en el archivo que teníamos que conocer todos los archivos uno de los de los archivos que se conserva en la sección de copias es son los rollos la colectiva latinoamericana el net y venzan los archivos de Riva Palacio de Mariano y de de Mariano creo que de Vicente no pero otros no Gómez Farías y demás y estaba este de Alamán entonces cuando estaba yo revisando esos materiales pues me percaté que había un inventario de la biblioteca entonces esto debió haber sido más o menos por ahí del año 2000 probablemente y a lo largo del tiempo en mis retos libres empezaba yo a hacer una pequeña transcripción les decía yo era muy difícil de transcribir era fotocopia y bueno pues la lectura era difícil y al paso del tiempo me enteré navegar la red creo que debe haber sido por ahí del 2010 más o menos en que la Universidad de Texas subió a la red las copias digitales son copias muy malas pero muy útiles es decir la copia digital yo creo que le hicieron no sé la calidad de la época no sé por qué pero las copias son bastante malas y es difícil la lectura pero quien quiera conocer la biblioteca de Alamán está ahí disponible entren a la página de la Universidad Latinoamericana de Texas perdón la Universidad de Texas en Austin en la colección latinoamericana Nettie Levenson en la sección de archivos eso se hizo a partir del inventario del archivo que hizo Pablo Max que hizo el catálogo del archivo de Alamán y ahí ustedes pueden hacer la búsqueda y están no solamente la biblioteca el inventario de la biblioteca sino también otros documentos relativos a diversos aspectos de la vida de Alamán papeles oficiales papeles personales hay algunos listaditos por ahí de libros de compra de libros al personaje que se me va hace rato es Fago ese gran amigo que viaja por Europa con el cual también hay correspondencia ahí en el archivo de Alamán y bueno pues ya fue prácticamente ahora en la pandemia en el que recuperé ese inventario que estaba pues más o menos como al 30 35% y pues la pandemia dejó como hijo este trabajo que ya pude completar no les hablé del total de los libros muchos autores ya lo han señalado tomando el dato directamente del inventario porque ahí aparece al final las cuentas que hacen dice la suma anterior y se da el valor de 5.327 pesos esas son las cuentas que hace Antonio Rodríguez Galván dice que son 4.267 volúmenes hay 229 cuadernos 16 mapas 8 legajos y 250 entregas es decir de este tipo de publicaciones que se iban haciendo mensualmente y que se iban conformando y una vez completas se encuadernaban entonces eran 250 entregas pero según la cuenta que yo saco del Excel la cantidad es un poco menor son 5.228 pesos pero bueno eso no pasa de ser un prurito de exactitud pero sí así fue el contacto digamos y sobre todo bueno por el hecho insisto de las dimensiones del personaje y también porque en aquel momento cuando empecé a trabajar la biblioteca de Alamán ya de manera sistemática había ya transcrito la biblioteca de los jesuitas que tenía en su poder Manuel Basilio Arrillaga y la de Antonio Mericelis que según yo según yo debe contener lo que fue la biblioteca o lo que pudo haber sido la biblioteca de José Joaquín Pesado de manera que en su momento razoné de ese modo es decir ya que habíamos hecho bibliotecas de liberales como como Prieto y La Fragua también sería interesante ver qué había en estas bibliotecas de lo que podríamos llamar los conservadores ¿no? y están las de Arrillaga primer líder de los conservadores hacia los años veintes, treintas Alamán la gran cabeza del conservadurismo de los años cuarenta cincuentas y después José Joaquín Pesado que pasa del liberalismo al conservadurismo y que también es una figura relevante ¿no? juntas esas tres bibliotecas nos dan también una idea una imagen de lo que es esto que se llama conservadurismo ¿no? Muchas gracias por su respuesta tenemos una pregunta más bueno tenemos varias la que sigue es de Edwin Alcántara quien nos comenta muchas felicidades estimado Alberto verdaderamente fascinante Alamán la pregunta es Alamán refiere que heredó una amplia biblioteca de su padre de clásicos e historia universal y lo que pregunta es ¿es posible que estén esos volúmenes en la biblioteca que estudias? ¿consideras que la vastedad de autores clásicos y contemporáneos de la biblioteca de Alamán se refleja en sus escritos y en sus intereses intelectuales y políticos? Bueno con respecto a la primera parte la biblioteca tendría yo que revisar la verdad es que para esta presentación me fui un poco por el lado de mis recuerdos de lo que había ya hecho en algún momento pero según yo la parte de la biblioteca de Juan Vicente de su padre no es tan grande ¿no? y ya les mostraba en esa foto por lo que este compendio de historia universal al que sí se refiere Alamán de manera muy específica ¿no? en sus memorias ¿no? este compendio de historia universal dice fue como pues no sé como lo que para muchos de nosotros tristes clase medieros bajos de finales del 20 no se pudo haber sido la lectura de alguna de estas obras que circulaban profundamente en la época y que eran como breviarios y demás pero claro es otra cosa pero creo que no es tan grande la herencia que recibirá Alamán creo que sí es una biblioteca que como la de la fragua y la de Prieto será constituida por él mismo ¿no? la gran riqueza y bastante que tiene y la otra parte la de los autores clásicos y contemporáneos en la biblioteca de Alamán sí sin duda sin duda sin duda creo que Alamán forma parte de este grupo que genera también digamos una cierta aversión por parte del vulgo por la búsqueda a mí me rechazaría por ejemplo por la búsqueda de un lenguaje preciso y claro ¿no? y si uno lee Alamán si uno lee hasta el más triste e indiferente e inocuo de sus informes administrativos es un rechado de pureza y de tradición clásica clarísimo ¿no? es un manejo del idioma muy depurado ¿no? y es claro dice una de las cosas que comenta por ejemplo Valadez ¿no? si no mal recuerdo en la parte en donde señala su papel en la formación de la de la academia o la invitación que le hacen a la a la academia mexicana estriba precisamente en ese hecho dice una de las de las cuestiones que es necesario revisar es precisamente la no la pureza del lenguaje pero sí la importancia que tiene el lenguaje como expresión del pensamiento entonces en eso coincide con muchos de los de los de los de los teóricos del siglo XX ¿no? que señalan la importancia del lenguaje como un reflejo de la decadencia de los pueblos ¿no? entonces sí sin duda sin duda esa preocupación y como ya decíamos también puede verse en la preocupación que tiene en la formación de sus hijos la formación de sus hijos está al amparo del conocimiento de toda esta tradición clásica ahí en esas referencias que hace también Valadez acerca de esa de esos momentos de esa cotidianidad que se dio en la casa de Alamán decía después de la comida se reunía con los hijos para que le recitaran la clase que tenía que ser en latín es cierto que también yo también tenía mis dudas pero Alamán sí dice también por ahí Valadez Alamán estudió griego en en 1800 que fue 20 antes debe haber sido 1821 cuando está en Francia estudia con un griego en París toma lecciones de griego y seguramente bueno Alamán tenía un dominio de latín entonces seguramente todo eso le facilitó el estudio del griego entonces sí creo en estas escenas que probablemente tome de Prieto no recuerdo yo en sus memorias en las memorias de Prieto tendría que releerlas me tengo que sentar a hacer la tarea corto he hablado mucho de cosas que vienen así como por este destellos pero sí sí a lo que dice Edwin yo sí yo sí afirmaría rotundamente que sí claro aquí sí ya tendríamos que recurrir a quienes tienen un dominio de la materia a un filólogo para que nos diga si hasta qué punto podemos afirmar que esta tradición clásica va a tener reflejo en el caso de la biblioteca ya lo vimos es riquísimo prácticamente el 30 o 35% de la biblioteca está formado por textos de la tradición grecolatina bueno sí le puedo adelantar que su plática ha despertado mucho interés en el público entonces en un momento le voy a compartir algunas de las felicitaciones y saludos pero antes le comparto una pregunta más que es la que sigue Isla Jiménez nos pregunta nos dice buenas tardes excelente conferencia tengo una duda ¿cómo se pueden interpretar el conjunto de obras de la librería de una persona o biblioteca para aproximarnos a sus ideas y valores? mira yo creo que con la biblioteca de Alamán digamos que estamos en una situación singular ¿no? porque porque Alamán es autor cosa que no muy frecuentemente sucede o sea tú puedes tener una biblioteca de grandes personajes tal 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 por ejemplo la biblioteca de Miericelis que es bellísima tiene cerca de 10 mil volúmenes es una biblioteca universal pero Miericelis era un banquero propiamente es la biblioteca de un coleccionista decía yo tiene parte seguramente tiene la biblioteca del suegro sí y también tiene libros que fueron de su mujer de Isabel y muy probablemente del padre de don Antonio Mier que era este hombre Mieriterán pero no escribía y en el caso de Alamán sí tenemos una obra entonces la pregunta la tendríamos que digamos plantear en dos vertientes una de aquella de la cual podemos tener testimonios expresos de su pensamiento a través de su obra que sería el caso de Alamán y de aquellos otros que no de cualquier modo creo no he desarrollado toda esa metodología les decía yo mi trabajo ha sido de talacha he trabajado cerca de 13 bibliotecas a este nivel siempre con la promesa que me hago de decir un día que tenga tiempo dejaré estos inventarios y me concentraré en una de ellos y entonces tendré que empezar a pensar en cómo los textos que existen sobre las bibliotecas personales casi todos van por este camino digamos de la del relevamiento y de la de la digamos de la de destacar la presencia de los grandes clásicos en esas bibliotecas eso es lo que les da valor me explico o sea a mediados del 20 ahora mismo no recuerdo el autor de quien hizo todo este estudio sobre la biblioteca de Hidalgo por ejemplo entonces ese sería digamos un ejemplo de lo que sucede habitualmente a priori tienes un esquema tú dices Hidalgo es un pensador o es perdón un personaje que va a tener una presencia fundamental obviamente el padre de la independencia entonces ya de suyo es un crítico del régimen y por lo tanto si está preocupado por el auge económico por la necesidad de la instrucción de los de los de los parroquianos tal y tal es un ilustrado ¿no? entonces Ergo seguro en su biblioteca están presentes los ilustrados ¿no? vamos entonces caminas por esa por esa por esa vía y lo que haces es recuperar la presencia de ese entonces la biblioteca de fulano está rosó está Voltaire está Montesquieu está y lo único que es es corroborar digamos una hipótesis a priori ¿no? todas las digamos que una idea preformada de lo que vas a esperar encontrar dentro de la biblioteca y la pregunta que hace Isla me parece que está bien orientada es decir ¿cómo es que esto puede corroborarse? yo creo que el camino tendría que ser a la inversa yo creo que tendríamos que ir del mundo a la biblioteca y no de la biblioteca al mundo es decir conocer el contexto la época en la que se da la la existencia de este personaje y por lo tanto la época en la que constituye su biblioteca pero ojo de importancia y más con los estudios actuales del libro la importancia no solamente estribaría en el ámbito de las ideas propiamente dicho sino en la producción bibliográfica hace rato yo señalaba a Lemer y señalaba a este otro de la LAN ¿no? dos editores que se van a dedicar y se van a concentrar en elaborar estas colecciones de clásicos grecolatinos cuya característica digamos más destacada es el hecho de que recurren a los eruditos de la época un poco como hizo Manucio a finales del 16 ¿no? de recurrir a estos eruditos para que hagan los estudios críticos comentarios notas demás ¿no? y se uniformiza es decir hay toda una intervención de lo que podemos llamar o se llama la economía del libro detrás en el caso de la biblioteca de Prieto por ejemplo no podemos hacer de lado que está Guillomán con su gran proyecto de la constitución de una gran biblioteca económica y entonces si uno revisa la biblioteca de la Manu y se percata que el 30% de los libros de su biblioteca giran sobre cuestiones financieras sobre cuestiones económicas sobre cuestiones hacendarias y luego uno se da cuenta de que de ese 30% casi todos vienen de Guillomán entonces ahí habría que pensar hasta dónde es la iniciativa de Prieto su capacidad sus intereses o hasta dónde es lo que le está ofreciendo al mercado y luego entonces bueno pues uno lo puede corroborar con la propia la formación de la propia biblioteca personal en qué época crecimos qué era lo que se leía y qué era lo que estaba disponible en el mercado del libro en nuestra época porque todos estos personajes del 19 ya están si no digamos con viviendo en una época digamos similar a la nuestra es diferente el siglo 19 pero lo cierto es que ya son lo que podemos llamar pensadores modernos ya están dentro del mundo moderno y el hecho de que ya están dentro del mundo moderno quiere decir que ya existen una gran cantidad de editoriales y en ese se ha desarrollado todo este concepto de la colección cada editorial tiene sus colecciones tiene sus intereses tiene su catálogo de autores tiene sus repertorios y eso es lo que va a ir también determinando no los gustos del lector pero sí las posibilidades de elección de los lectores entonces pensemos por ejemplo en el caso mexicano la oferta que hace Rafael Rafael la que hace cumplido la que hace García Torres y también vamos a ver con claridad en el caso de algunos de ellos cómo van a privar en algunos casos los aspectos comerciales y en otros el aspecto comercial también pero va de la mano de cuestiones políticas en el caso de Vicente García Torres es clarísimo es decir está traduciendo al que él quiere traducir y está con un proyecto político de fondo entonces ya la cosa se complica ya no es nada más como en la historia de las ideas de hace 60 o 70 años en que decías hay un pensamiento ilustrado hay un pensamiento post independiente no, no, no no es solamente eso también es el mercado del libro también es la economía del libro pero también son los contemporáneos y son las realidades políticas las que están en ese momento entretejiéndose y manifestándose y eso es lo que va a llevar a tener ciertos intereses entonces si te revisas la biblioteca de Alamán si es cierto que hay todo este interés pedagógico digamos eso sería el trasfondo digamos de una personalidad pero está la realidad dura y cruda del mundo está la intervención está Tehuantepec está está la invasión de los colonos en Texas está la agresión de las potencias está las dificultades económicas la devaluación de la moneda está la cuestión de los impuestos es decir está la realidad presente y esa realidad es la que en muchos casos determina digamos los intereses luego propiamente estaría el otro ámbito lo de la obra lo que decíamos de las disertaciones la gran obra aparte de todas las cuestiones que escribe Alamán que son riquísimas y que ya señalamos la obra propiamente histórica que es lo que más se le reconoce entonces ahí van a estar las crónicas de la historia de España están las americanas están los cronistas de la conquista están los grandes historiadores de las antigüedades mexicanas de Clavijero a Solís y de todos ellos están los historiadores de América el Robertson que mencionábamos es decir es complejo no quiero digamos desanimar a Isla pero lo cierto es que puedes tomar dos vías puedes agarrar la biblioteca y únicamente hacer como aquí he hecho un jueguito de estadística de si son tantos y podría yo poner aquí porque por ahí me quedé con ellas en tales ciudades de impresión y en tales años y los autores son de tal y cual época y hacer un estudio estrictamente estadístico pero si queremos comprender esto que plantea Isla es decir cómo interpretar el conjunto de las obras de la biblioteca de una persona para aproximarnos a sus ideas y valores tienes que pensar primero creo yo no es no me creas pero yo procedería así conocer el contexto la época y ir bajando y ver al personaje no de manera aislada sino como parte de una comunidad de intereses comunes los contemporáneos y también ver toda esta cosa que te decía la realidad del mercado librario lo que está disponible en el mercado aquí y lo que se puede importar porque eso también es muy importante hoy por ejemplo yo volteo mis libros y digo yo no los entendería hoy desde hace 10 años si no hubiera existido Amazon mi biblioteca es distinta de 5 años para acá a lo que fue antes de hace 5 años yo compraba en Gandhi ahora compro en Amazon entonces eso parece ser banal pero creo que tiene su importancia porque entonces tienes acceso a otros mercados y a otros repertorios distintos entonces si hay un juego interés con disponibilidad bien muchas gracias por su respuesta estamos ya en los minutos finales así es que daré lectura a algunos saludos y felicitaciones agradezco a Vero Arista quien nos comenta excelente tarde saludos desde Tulancingo Hidalgo saludos a Tulancingo Hidalgo Alejandro González nos comenta admirable exposición del maestro Partida con un conocimiento exhaustivo de la biblioteca las lecturas y el pensamiento de don Lucas Alamán felicidades y Ana María Romero nos comenta muchas gracias por la erudita charla siempre es un gusto escucharte y gracias por aclarar que la biblioteca de Alamán no se encuentra en la Biblioteca Nacional de México felicidades y también nos comenta Giselle Cosío siempre apasionante escuchar a Alberto muchas gracias entonces esos son algunos de los saludos y felicitaciones que hemos estado recibiendo estamos ya por concluir Gaby Alarcón nos comenta antes de que concluyamos nos dice gracias por compartir tanto y pues como le comentaba hay mucho suscitó mucho interés su plática entonces pues yo también le agradezco habernos compartido algo de esta erudición suya y bueno antes de concluir invito a nuestro público a acompañarnos en la próxima charla de ratones de biblioteca el jueves 24 de junio estaremos hablando sobre reescrituras a lo divino en la poesía novo hispana y quien nos acompañará será el doctor Tadeo Stein así es que si les interesa la poesía novo hispana acompáñennos el próximo jueves 24 de junio a las 6 de la tarde en esta página de facebook y poco antes el martes 22 de junio les invitamos a acompañarnos en nuestra próxima charla de el paro de la biblioteca en esta ocasión el martes 22 de junio estará con nosotros Héctor Martínez quien nos estará hablando acerca de hora librura que es un sello editorial independiente especializado en la edición de obras escritas en lenguas indígenas mexicanas así es que si tienen interés en ello si quieren saber que se escribe y que se edita en lenguas indígenas hoy acompáñennos el próximo martes a las 6 de la tarde en esta página de facebook y entonces por esta ocasión sería todo maestro partida muchísimas gracias por por su interesantísima plática y sobre todo muchísimas gracias a nuestro público por habernos compartido algo de su atención y de su curiosidad entonces pues bien maestro partida muchísimas gracias y gracias a nuestro público que tengan entonces que tengan una excelente noche hasta luego nos vemos el próximo jueves en nuestra próxima charla de ratones de biblioteca hasta el próximo jueves hasta luego ¡Gracias!